Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote cada día, cada día Aquí está el túnel de la bachata Manny Manuel ¡Diéndolo! Tú eres la mami de tu vida ¡Diéndolo! ¡Esa bulla que se siente Santiago! En el barro Montecristo Se cierra bonito Se cierra bonito Se cierra bonito Cuando dice que es de tu Hace dos que un día son ¡Esa bulla llama Montecristo! En el barro Montecristo No mucho que hay que ver Con esa canción que a ti te canta Tú tienes Sabes bien que no puedes olvidar Y mucho menos engañarme Todavía no ha nacido Tu papi que me enamoraste Te doy mi corazón Yo me danzo A punto de morir Por un flechazo A punto de morir Y mucho menos engañarme Y mucho menos engañarme Y mucho menos engañarme ¡Suscríbete al canal!